Bueno, a petición del compañero Mundo, dejamos la parte de la convocatoria que han hecho los partidos del bloque de la alianza Recate RD para este momento, porque esa convocatoria, según las especulaciones que se están haciendo en las redes y en los mentideros políticos, envuelve un replanteamiento de la alianza misma como tal. Uno no sabe, porque las especulaciones son, pero ya veremos con qué viene eso, ¿verdad Mundo? Bueno, así es. La verdad es que hay que esperar hoy a las 4 de la tarde para ver cuál es el alcance de esa reformulación que está haciendo la alianza. Ahora, lo que sí están claros todos es que si no hay una alianza más concreta, más sólida, no tiene ninguna posibilidad. Incluso vamos a ver estas declaraciones que dio Danilo Medina en ese sentido. Tenemos que fortalecer la alianza Recate RD, porque en estos momentos, ni la fuerza del pueblo, ni el PRD, ni el PLD por separado, van a poder impedir que ellos ganen en primera vuelta. Pero los tres, lo vamos a impedir. Un mundo que yo en verdad no entiendo, porque la alianza Recate RD se dio para las municipales, pero no se sincerizó. Bueno, y yo me temo que en lo de esta tarde tampoco va a estar quienes deben estar, porque Miguel Vargas, yo sé que es el que va a leer el documento. Abel llegó de Santiago esta mañana. Danilo dice que va a estar y Leonel también, pero Leonel está de viaje. Pero ya Leonel llegó. ¿Eh? Ya Leonel llegó. Ya Leonel llegó. ¿Llegó? ¿Ayer? Sí, Leonel va a estar. Pero él no había confirmado su participación. Pero si Leonel no está, entonces no sirve de nada. Se supone que ellos, los cuatro, van a estar ahí. Porque el primer mensaje de que hay una alianza real es que aparezcan Leonel y Danilo juntos, entiendo yo. Y se den un abrazo. Y se le va, por lo menos se agarra en la mano. Se den la mano. Ese es el mensaje. Yo creo que... Mensaje de unidad. Para yo ver que es sincero, tiene que darse un abrazo y un beso. Eso es todo lo que va a ver. Pero mira, don Freddy, yo creo, uno lo interpreta de diferente manera. O fue muy sincero, Danilo Medina, pero creo que es un mensaje negativo decir en una actividad donde los medios de comunicación lo están grabando. Es decir, que en este momento ninguno de los tres ganan. Que si van separados, ganan. Quizás es para enviarle un mensaje contundente de que obligatoriamente hay que olvidar todos los odios, los requemores y todas las pasiones que han impedido que haya una alianza sólida. Pero la verdad es que tú decir, ninguno de los tres, si vamos solo perdemos, eso es un mensaje de perdedor, de que están presos. Yo quiero pensar que es para meter en la psiqui a los periodistas y a los forcistas que todavía las pasiones los desbordan, de que entiendan que si no van unidos están presos. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Usted tiene esperanza en esa alianza todavía. Pero es una alianza, es un partido grande y son dirigentes poderosos que tienen una historia que hacen tres años y hace cuatro años estaba en el poder, administrando el poder y administrando el gobierno. Ellos saben lo que tienen. Ellos saben por qué perdieron. Leónel ha dicho, Leónel le dijo en una ocasión, cuando lo criticaron, porque supuestamente no apoyó a Danilo en el 2000. Y él dice, el que no sabe por qué perdimos, ganamos, no sabe por qué perdimos. Y ha dicho a Luis Abinader y el PRM, si ellos no saben por qué perdieron, no saben por qué ganaron, perdón. Si ellos no saben por qué ganaron en el 20, no van a saber por qué perdieron en el 24. La verdad es que la razón fue, en esta ocasión, una división. Sí, sí, es bien. Y ahora, si ellos no entienden que tienen que reunificarse, pues volverán a perder. Bueno, pues ya vamos a esperar lo que ocurra esta tarde en esa reunión que se va a celebrar en un salón de un hotel de la capital. Yo pensé que lo iban a hacer en uno de los partidos. Entendí que creo que en el embajador. En el embajador, sí. Mira, a propósito, Francisco Abinader también habló en esta semana. ¿Y qué dijo? Él dijo que el que el PRM y Luis Abinader ganen o pierdan, no depende del PRM, sino de la oposición. Pero vamos a ver cómo nos lo dice. La victoria o la derrota del presidente Abinader y el PRM no depende ni de Luis Abinader ni del PRM. Depende de nosotros. Depende de la oposición. Y cuando digo la oposición, la oposición en conjunto. Y aprovecho para que el lunes en la tarde estén atentos porque viene un acontecimiento importante que va a marcar un antes y un después en esta campaña electoral. El lunes en la tarde es que el PRM va a darse cuenta. Si nosotros, como decimos en el campo, porque yo soy del campo, creo que lo mejor que tengo en mi vida es haber nacido en el campo. Vamos a ver si es jugando béisbol con plantito o es jugando pelota con burro. Bueno, mire, usted vio ahí. Es prácticamente lo mismo que yo le acabé de decir con sus palabras. Más lo cuento, porque sabe que es un pico de... Pero vamos a esperar que pase de tarde. Vamos a esperar que pase de tarde porque si dan una declaracioncita ahí de que no, que vamos unidos y que... Y que vayan los dirigentes de verdad. Sí, claro. Si va Danilo y si va Leonel y se sientan en la misma mesa, esa es una señal. Bueno, lo que yo escuché, pero reitero, hay que esperar. Es que va a ir Leonel y los miembros del gabinete político de la Fuerza del Pueblo. Danilo, Abel y los principales miembros del comité político del PLD. Lo propio va a pasar con Vargas Maldonado. Y también va a ir una representación de cada uno de los partidos pequeños que está apoyando la alianza. Pues yo quiero felicitar, pero no a los políticos. ¿Y a quién? Yo quiero felicitar al equipo del Banco de Reserva que encabeza el señor Samuel Pereira, que tuvo a bien organizar una feria inmobiliaria en la ciudad de Nueva York, moverla a New Jersey y a Boston, donde fueron captados recursos por 8.500 millones de pesos de dominicanos interesados en utilizar el Banco de Reserva como plataforma para la adquisición de una vivienda aquí en República Dominicana. Esos dominicanos que se la pasan trabajando allá y que vienen una vez al año al país, quieren cuando vienen, cuando vengan, tener su casa o su apartamento. Y eso es lo que están haciendo y han utilizado al Banco de Reserva como vehículo con una plataforma especial para esos fines. Es la primera vez que un banco dominicano hace este tipo de actividad y fue muy exitosa. Muy exitosa porque en tres días captar 8.500 millones de pesos es mucho, por lo que hay que felicitar al Banco de Reserva por los pasos que está dando a nivel de ultramar. Recuerden ustedes que ya el banco tiene oficinas comerciales en la ciudad de Madrid, la capital española, pero también en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Miami, en la Florida, donde tiene sus oficinas instaladas y eso se convierte en el primer banco dominicano en dar esos pasos importantes en favor de la comunidad dominicana en el extranjero, que es grande y además tiene buenos ingresos. Bueno, pues muy bien, muy bien para el Banco de Reserva. Yo creo que esa es una iniciativa, buscar maneras de acercar la diáspora dominicana a la República Dominicana para que haga inversiones. Vivienda es un inicio, pero incluso sería interesante que esa diáspora, que ya está arraigada tanto en Europa como especialmente en Estados Unidos, esa experiencia de negocios la pueda traer aquí y el Banco de Reservas puede ser un instrumento idóneo, ese enlace entre la República Dominicana y la comunidad dominicana, tanto en España, en Europa, como en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, porque son experiencias que pueden venir acá, a la República Dominicana, para ir diversificando la oferta económica a nivel de comercio, a nivel de servicios. Por ejemplo, a nivel de servicios, Estados Unidos es una potencia. Estamos hablando que en la estructura económica de Estados Unidos, el 75% de la economía responde al sector servicios. Entonces, esa experiencia, esos dominicanos que muchos ya hasta nacen allá y de manera increíble aún así mantienen ese cariño hacia el país, parece que los padres le saben inculcar el amor a la patria aún no haya nacido aquí y que habla incluso hasta con dificultad el español, pero sin embargo mantienen la cercanía. Entonces, no cabe la menor duda de que el Banco de Reservas puede ser un instrumento idóneo para, ya inició con esta iniciativa de compra de viviendas, y eso se puede diversificar hacia otro tipo de negocios. Así es, Mundo, yo quiero que usted nos conceda la licencia y el permiso para ir a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias.